Hola, soy Anselmo Mancebo, bienvenidos al podcast número 6 de De Sentido Común, el programa de Radio 50 PIA. De Sentido Común, un podcast en el que nos proponemos generar un debate sobre la discriminación por razones de edad. En De Sentido Común establecemos diálogos con otras organizaciones, con corporaciones, con diferentes colectivos y con personas de distinta condición. Porque existen distintas voces que, al igual que ocurre con la asociación 50 PIA, hoy en día propugnan un cambio en la sociedad. Una transformación social que no vendrá sola y que pretendemos alcanzar entre todos aportando diferentes ideas y reflexiones, cada uno desde su conocimiento y experiencia. Queremos así contribuir a crear una sociedad más justa que integre a todos los seres humanos, independientemente de su condición, edad, estado o procedencia. En definitiva, aspiramos a proporcionar un conjunto de claves para aprender a envejecer mejor. Porque, como nos gusta decir, siempre en 50 PIA, la vida comienza a los 50. Y porque cada vez somos más y tenemos mucho que decir y que aportar. De Sentido Común, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para 50 PIA. Antes de empezar con nuestra conversación de hoy, respondemos a una pregunta que nos han formulado unos cuartos seguidores. ¿De quién es la melodía que aparece en la sintonía de este podcast? Se trata de Wait in the Water, cuya traducción sería Chapotear en el Agua, compuesta por Die Yankee, un compositor alemán especializado en música neoclásica, electroswing y música ambiental. Es una melodía bajo licencia Creative Commons o libre de derechos siempre que no se comercialice con ella. Cada semana, en De Sentido Común, abordamos un tema que nos permite reflexionar sobre las diversas transformaciones que suceden en la sociedad y que afectan a todos los en general y de manera particular a quienes ya hemos cumplido los 50 años. En esta ocasión, tenemos con nosotros a Luis Capella, presidente de la Asociación Empleo Senior. Luis Capella es economista por la Universidad Autónoma de Madrid y ha desarrollado su actividad en diferentes empresas multinacionales en las áreas de marketing comercial y alta dirección. En la conversación que mantenemos con Luis nos centramos en el tema del edadismo en general y en el trabajo que se desarrolla desde la Asociación Empleo Senior en particular, incluyendo una reciente encuesta en la que se examina la evaluación de los mayores de 50 años en relación con el desempleo. ¿Empedrados a los cristales? No, no tengo idea de nada para esas cosas. No, no, pero es que mucha gente lo quiere hacer, ¿eh? Hay gente que... No, 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 era una broma. No, ya, ya, pero me contaban hace poco dónde está creciendo el empleo. Las oficinas del SEPE están contratando cada vez más vigilantes jurados porque hay agresiones a los propios funcionarios que no tienen, muchas veces, que tienen la culpa de nada, pero que llegan y dicen, oiga, que yo quiero un empleo. Mire usted ahí en el panel que hay allí o le dan, en el caso nuestro, le dan un papelito con 10 páginas web, entre ellas Empleo Senior. Me contaba uno que dijeron, mire, ya me gusta estos de no sé qué senior que si no lo consiguen ellos no lo consigue nadie. Los demás son todo para eso, para el mojado. Ya, pero ustedes son el servicio estatal de empleo. Ya, pero nosotros lo que hacemos es apuntarle usted al paro, el revisor que tenga los derechos de cobrar el paro, y ya está. Y ya tenemos más que hacer. Usted viene aquí cada mes, tiene que venir a demostrar que sigue en paro, y con eso sigue cobrando su subsidio, y cuando se acabe, pues ha acabado, señor. Claro, algunos ya llegan tan calientes, que hace una orla esperando en la puerta, con sol, con lluvia, con el clima que haya. Para que les digan que no hay empleo, que no hay un tablón de anuncios donde se ponga un empleo digno, pues se van de las manos y a un funcionario le pegan un golpe, o le amenazan, o le llaman a no sé qué hijo de tal. Entonces, están creciendo el empleo en funcionarios de seguridad. Es así de grave. Hace poco leía que el SEPE no tiene suficiente capacidad de funcionarios para solucionar esto del salario mínimo que está en el salario social, y son no sé cuántos miles de empleados en toda España. Tiene un presupuesto brutal de 7.000 millones. Entonces, ¿qué está haciendo eso? Una especie de cementerio de elefantes donde los funcionarios, pues, tienen su sueldo mensual, hacen lo que pueden, ojo, yo no digo que no lo hagan bien, hacen lo que pueden, pero que no están dando la solución de decir, señores, que cualquier oferta de empleo, sea de director general o presidente del consejo de administración, hasta peón de albañil, que pase antes por el SEPE, como pasaba en tiempos antiguos. Entonces, a partir de ahí, que no proliferen, pues, las empresas de trabajo temporal, hacen también lo que pueden, pero claro, tienen que ganar dinero. El tema que han creado este, las colaboradoras de empleo, nosotros estuvimos estudiándolo en la asociación de la Autónoma, de crear una agencia de empleo, que te dan mucho dinero, pero claro, tienes que tener un psicólogo, tienes que tener un experto no sé qué, un experto no sé cuántos. Y la gente quiere ganar dinero, claro. Entonces, ¿qué se hace? Pues, citar a 50 personas para un empleo, porque por cada cinta que consigas, no sé, eran 20 euros que te pagaban, y luego si contratan, pues, te dan 300 euros, y si no contratas tus veces, no sé qué, pero claro, es que lo han planteado desde el punto de vista de negocio. Y lo que no se puede hacer es intentar negociar, me parece indigno, hacer negocio con personas en paro. Eso me parece absolutamente, falto de ética y falto de humanidad. Esa es la situación. Perdona, sí, Charo, que te hemos dejado. No, no, no. ¿Machistas o no machistas? No machistas. En absoluto. No, yo por lo menos. Yo quería abundar en esto último que decías en cuanto a localizar nichos de empleo, porque yo recuerdo, pues, hablando con una periodista hace unos meses de un diario económico, en el que, bueno, pues, le habíamos enviado una presentación de las actividades, haciéndole, bueno, pues, ver cuál era la dificultad de encontrar empleo siendo mayor de 50 años, y además que esta periodista está dentro de nuestro target, y nos decía que ya se negaba a hablar de ningún tipo de colectivo mientras no fuéramos capaces de ofrecer empleo. Y es un poco al hilo de lo que tú estás comentando. El montar una agencia de empleo con carácter privado tiene unos costes muy elevados, pero a veces lo que te da la sensación cuando acudes al SEPE, que es el Estado en sí y que es quien debe de hacer prospección y encontrar nichos de empleo, no parece que en ese aspecto sea muy proactivo. En absoluto. Es lo que te decía, que el SEPE o las agencias autonómicas, las municipales, van a lo más fácil. Es decir, cuando un municipio necesita jardineros y pone un anuncio, incluso da un curso de jardinería, e incluso, pues, hace un contrato de tres meses, por ejemplo. Pero no hay una visión de un problema tan grave como es el mayor de 45 años, o incluso el joven, que tampoco hay que dejarlo de lado, ¿no? No, claro. Hay que buscar soluciones no a corto plazo, sino a medio y largo plazo. Y obviamente también a corto plazo. Mira, hay unas cuestiones, yo sigo empeñado con el entendimiento, porque cuando hablas con la gente y dices, bueno, ¿te has sido director financiero o a faltar de una obra? ¿Pero qué más has podido hacer en todo eso? Mira, has llevado contabilidad, sí, has hecho analítica, sí. ¿Has enseñado a un señor a poner los ladrillos correctamente? Sí. ¿Sabes qué cantidad de agua y de cemento lleva una mezcla de tal? Sí. No puedes hacer eso con un colectivo, no sé, los ha dos por la tarde. Juntar a cinco personas de ese entorno y darles no una clase ni una formación, sino una conversación. ¿Usted qué quiere hacer? Ay, me gustaría reformar cocinas de mi vecindario. Muy bien. ¿Eso qué significa? Hay que saber poner azulejos, tuberías, hay que tener una cierta certificación para poner cosas con gas y con luz. ¿Está usted dispuesto a eso? Claro, es que es muy complicado, porque la gente luego quiere pagar mucho menos de lo que cuesta el trabajo. ¿Usted está dispuesto? ¿Sí o no? No, si no me ha pagado lo suficiente, no. Muy bien. Simplemente si hablar de nosotros, no de yo, cambiaría mucho las cosas. Es decir, lo que el Estado no hace, ni lo va a hacer nunca porque no va por ahí la formación, lo debemos hacer nosotros, las personas con más de 45 años. Lo que hace SECOT, por ejemplo, que es una labor magnífica, fenomenal, que ayuda a emprendedores de toda edad. Le dice, a ver, ¿usted qué ha pensado? ¿Qué idea tiene? Yo quiero hacer agujeros para anillos y agua deshidratada. Vale, explíqueme cómo funciona eso. Cuando se dan cuenta de que es la tontería, el agujero para anillos y el agua deshidratada, pues ahí se para la cosa. Ahora, si tiene una idea buena, que puede ser, voy a crear caracoles, por ejemplo. Bien, ahora gámosle un plan de negocio. ¿Y eso qué es? Pues dígame lo que va a gastar, lo que va a ingresar. Ay, yo no sé hacer eso. Bueno, es que hay cantidad de clases de negocio en Internet. Nosotros lo podemos dar gratis, uno que hemos hecho para nuestras clases de formación. Es donde un financiero, una persona que sea lo que llaman un business angel, que te va a pedir siempre un plan de negocio, te dice, bueno, ¿este negocio es viable o no es viable? Y ahora he dicho lo de los caracoles porque eso lo hizo un alumno de una escuela donde llevaba clases de emprendimiento. Y cuando dijo que su idea era hacer una crea de caracoles, la carcajada se oyó en Alemania. Bueno, ese tío creo que ahora era con un Ferrari, tocándose la barriga en las Bahamas o en las Bermudas o no sé dónde. Porque ahí conseguía, pues eso, un bicho que es tan sencillo como que se deja allí, que son las mafroditas, o sea que no haces lechuga y se reproducen. Y luego, vale, el caracol para venderlo en Francia y se lo comen como si fuera un manjar delicioso. La cáscara para hacer exfoliantes para cremas. La baba de caracol para cosmética. Y encima el tipo ha conseguido hacer una franquicia que a la gente le vende la pareja o los mínimos que sean de caracoles para que hagan su granjita. Inversión, creo que le gastó mil euros en principio. Porque necesitaba como cien metros cuadrados, un poco de calor, unas lechugas y no sé qué más. Fíjate qué tontería. Y ahora se mueve con un coche de cientos mil dólares por la calle. Cuando está en España, claro, que ahora ya vive por ahí, pues en las playas más lujosas y más maravillosas. Otro, pues se montó con un... Y me hizo muchas veces porque nos dijo, yo tengo una moto y un cuñado. ¿Qué hago con eso? Bueno, pues ahora también está lleno de dinero. Porque se dio cuenta de que la gente, los jóvenes salían de una discoteca con un colocón de alcohol o de drogas. Y cogían un coche y se mataban. Entonces, ese no es el que le contrata. Le contrata el padre o la madre de esos chicos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Van ahí, por supuesto con el consentimiento del padre o tutor. Cuando salen, cogen el coche de este señor lo conducen hasta la puerta de la casa de este señor y luego se vuelven con su cuñado en la moto. Cobran una cantidad bastante interesante. Bueno, mira qué tontería por salir por la noche y llevar a cuatro o cinco personas con ciertos problemas de alcohol a su casa con el coche sano. Pues se han conseguido que les contraten y se corre la voz. El papá de uno le dice al otro. Mi hijo lo traen metido en el coche, borracho perdido, pero no conduce. Y ellos se van, se corren la cantidad que lo entregan a las llaves del coche, lo dejan bien aparcado, sin multas y tal. Otro, pues se ha puesto a hacer drones interiores, para hacer reportajes de bodas, de convenciones, en interiores, no en la calle. Y bueno, pues a todo el mundo que le gusta siempre tenerle el reportaje de su foto, de su bodas, perdón, la comunión del niño o la convención de no sé qué, de repente tienen un drone por encima volando en una sala, que a la vez es muy difícil con el tema del COVID, pero volando por dentro de la sala y están haciendo un reportaje importante con un drone. ¿Qué cuesta un drone ahora? No sé, ¿800 euros? Mira, con un drone y un nivel de creatividad consigues un negocio. Lo que no estamos haciendo es pensar en que a lo mejor no hace falta ser piloto de aviones para manejar un drone, no hace falta ser un experto en la noche para llevar una moto y un cuñado, o no hace falta ser un animalista para crear caracoles. Como eso te puedo decir, 50 ejemplos, pero es que la gente ha pensado, ¿qué hago yo ahora? O me pego, me tiro el paso adelante en el precipicio, con la palestación esta del abismo, o me invento algo. Lo que está fallando es eso. Porque esperaba que te vayan a dar otra vez el despacho de 100 metros cuadrados con dos secretarias, con un coche de PMU en la puerta para ti solo, con tarjeta Visa Oro o Platino para ir a los restaurantes más de moda y vacaciones en el Caribe. No, eso ya se ha acabado. Eso tienes que asumir que se ha acabado. Y si te quedas con eso, pues te vas a llevar una prestación tremenda. Relacionando estos ejemplos que nos acabas de relatar con los resultados de la encuesta, está claro que por un lado habéis detectado falta de motivación, habéis detectado la práctica imposibilidad de detectar nichos con los recursos de mercado con los instrumentos que se tienen más a mano. O sea, también la iniciativa no es solo poner en marcha, sino la iniciativa es también saber buscar. Que yo creo que es uno de vuestros valores añadidos. El enseñar a ensamblar esas piezas que aparentemente no tienen sentido, como el de la moto y el cuñado, y darles una finalidad práctica. Exacto, exacto. Mira, el problema es que estamos tan preocupados como el chiste que es, ¿no? Estamos tan preocupados por el hoy que no pensamos en mañana. Ahí, me refería a ese cartel que dicen que hay en la NASA, de que una oveja no tiene el cuerpo aeroníneamente preparado para volar, pero como ella no lo sabe, pues vuela. Eso no se está pasando. La gente... Sí, que me acordaba, sí. Eso dicen que está en la NASA, no sé si será de verdad o no. Pero... Yo también lo había oído, sí. Hay otra cosa que también le he puesto con bastante frecuencia en LinkedIn, que es el cuento de matar la vaca. O sea, que lo traduce la gente por salir de la zona de confort. Pero bueno, pues hay que matar la vaca en un momento dado. Es decir, esa persona que vive acomodada porque la vaca le da un poquito de leche y con eso come, hasta que un día le mata a la vaca el propio visitante que ha tenido y con lo que pueden, pues se resulta que venden el cuero, venden la carne, venden tal, compran semillas y acaban teniendo una casa de superlujo. Es un cuento muy bonito, muy bonito. Pero claro, lo matan terceros de fuera, no lo matan ellos a la vaca. Pero no se ha ocurrido, matan lo que les da de comer. Volvemos al principio de la conversación porque estos ejemplos últimos que habéis mencionado, que nos dan una muestra de la situación tan terrible que estamos atravesando, fueron también los mimbres por los que se creó o impulsasteis la Asociación de Empleo Senior. No son tan graves como ahora, pero sí, más o menos era eso. Era prever ya, hablo del año 2008, 2007-2008, en que ya se estaba viendo que el senior, el mayor de 45 años, estaba de sobra, o sea, que no iba a tener posibilidades. Y eso te digo que en ese año había exactamente, según las estadísticas, 427.000 mayores de 45 años que ya tenían entre 6 meses y un año de paro. Y además, ¿se trataba de antiguos alumnos de la Universidad Autónoma? Empezó siendo antiguos alumnos, pero luego nos abrimos a la sociedad en general porque ya era un problema muy grave. O sea, te decía un alumno, un antiguo alumno, es que mi cuñado está en lo mismo o mi hermano está en lo mismo y no es de la Complutense o no tiene estudios universitarios y hubo que abrirse porque, claro, ya no era solamente un problema de la Universidad Autónoma, era un problema de al mismo momento a nivel Madrid. Luego, como hemos estado viajando, pues era un problema de Barcelona, un problema de La Coruña, un problema de Almería, un problema de Huelva, un problema nacional completo, completo. Ya digo, de 420 y tantos mil en el año 2007 a los 3 millones y medio que había antes de la pandemia y los casi 6 millones, calculo, que habrá al final del año 2020. Es una barbaridad. Esas cifras les tenía que caer la cara de vergüenza a todos los partidos, a todos los políticos y a todos los responsables de la administración, de todas las administraciones de España, ¿verdad? A mí se me ocurre, por avanzar un poco, yo solo decía Antonio de la calle, que ya enseguida lo has cogido porque veo que le conoces, que es un hombre también muy interesante. Bueno, estamos un poco en línea de todo el mundo, ¿no? Recientemente, pues, por mi trabajo, otro compañero que es militar, pues también parece que también están sufriendo esto mismo. O sea, que ya tienen las cosas en la nariz, ¿no? Y yo lo único que se me ocurre es que de alguna manera trabajemos todos en línea. Bueno, eso es un intento, este pequeño podcast que hacemos y estas entrevistas, pues, son un intento por nuestra patria aportar en esa dirección. Una cosa muy divertida. Hace como, sí, siete años más o menos. No, hace once años, once años. Contacté con una señora que era congresista, estaba en el Congreso de los Diputados, me recibió encantadora en el mismo Congreso, en su despacho, y me dijo, esto que me has contado lo tienes que presentar en nuestro comité de mayores de nuestro partido. No voy a decir qué partido era. Bueno, pasada semana me llama, Luis, vente corriendo al partido, que tenemos una reunión de mayores y quiero ver en descuentes en persona esto que me has contado a mí. Ah, yo fui tan contento para allá, les conté la misma historia y cuando acabó la reunión, pues, esta señora y otra muy importante, muy importante, me acompañaron a la puerta de salida y en una especie de sotoboche me dicen, mira, estamos elaborando el programa electoral. Sería muy interesante que nos des las ideas más importantes que tú veas, me las mandas a mí mañana, por mi correo electrónico, y te aseguro que la incorporamos al programa electoral. Ah, pues, perfecto. Y según volvía en el metro, porque no fui conmigo, yo fui en el metro, pensé, voy a hacer la jugada de la informática. La jugada de la informática es cuando te dan un listado enorme de esos que metes una postal en medio y la gente dice, ¿qué pinta de esta postal? Es que han leído todo el listado, si no, no han leído. Sí, una trampa. Una trampa, exacto. Entonces, no hice nada, pero nada, nada, o sea, me puse a ver la televisión y a los 17, 8 días la llamo, oye, mira que, no sé si te ha llegado mi papelito este, ah, era un folio y medio, no era mucho. Y para esto me dijiste, ah, claro que sí, lo he recibido, oye, genial, eh, genial, la extensión, todo tal, fenomenal, esto va a ir en el programa electoral. No lo había dicho la verdad nunca, nunca. No le había mandado nada, nada, o sea, era, pues, la extrema amabilidad política de decir, tú crees, dices lo que yo te diga, pero no te lo creas hasta el punto de que se vaya a ver realidad. No he cuento qué partido político era, pero vamos, pasó así, de verdad. Luego, efectivamente, en el programa no iba nada, nada, ni lo que habíamos hablado allí, ni nada, nada. Pero no le mandé nada, ni siquiera una línea de gracias, nada, nada. Evité comunicarme por todos los medios durante una semana y cuando le pregunté si lo he recibido, fenomenal, eh, Luis, estas son las ideas que nos van a venir muy bien y tal y cual y no sé qué. Hasta hoy, hasta hoy, me siguió invitando a las reuniones de mayores y evidentemente yo tenía un problema cada día, pues mira, se me ha muerto el perro, se me ha muerto mi abuela, se ha vuelto a morir mi abuela, se ha vuelto a morir mi abuela y nunca hay una abuela. Tenía ya muchísimas abuelas. Todas las abuelas del mundo, claro. A una que decía que era un tiempo muy válido era mi abuela. Bueno, pues eso, se moría el perro, la abuela, la abuela y la abuela. Y al final, ya dejaron de invitarme, claro. Pero, estuve ahí con la plana mayor de ese partido, plana, pero súper mayor, no me inundí. Y, y bueno, pues eso es la situación que hay. Les importa un bledo a todos los, a todos los partidos políticos. A todos, eh, no digo a este o al otro, no a todos. No, no, está claro. Y está claro que el movimiento se demuestra andando, que vosotros, la última acción ha sido la encuesta, que fue la que nos motivó a que mantuviéramos esta, esta conversación, que sí que nos ha retratado y que ha ofrecido un retrato un tanto negativo de, bueno, pues de qué conciencia tenemos acerca de lo que es el edadismo, porque nos comentabas que ni siquiera éramos conscientes de que era inconstitucional, de que nos cuesta salir de lo que se ha venido en denominar la zona de confort. Un dato nada más que lo has mencionado tú, el 51% de los encuestados desconoce que el problema de discriminación por edad es anticonstitucional. El 51% lo desconoce. Con eso está hecho todo. Y que vosotros por experiencia y también, bueno, pues por hecho consumado no es que optéis por la vía del emprendimiento como la única salida, sino que que a veces pues es el único recurso que te queda cuando por parte de los poderes públicos, pues ya sea por inacción o ya sea porque las circunstancias que se han visto agravadas como está sucediendo ahora, porque la pandemia realmente ha agravado agravado la situación económica, pues es una salida que nos podemos plantear que hay asociaciones como la Asociación de Empleo Senior que están dispuestos a apoyar, pero que también precisan de recursos para poder seguir funcionando y para poder de alguna manera paliar las carencias que venís observando desde hace años que no ofrecen las entidades públicas. Mira, estoy totalmente de acuerdo, nosotros tenemos una idea y la digo ahora que si va a ser pública mejor todavía y es que entre la gente que nos ayuda y los digamos voluntarios podemos defender como a 5 o 6 personas a la vez en plan mentoring que nos digan me da igual por videoconferencia por correo electrónico mira, mi idea es eso quiero crear el agua de salud bueno, plantealo en este paso primero te digo si es una tontería o una posible vía de negocio yo la vendo deshidratada en una botella usted le mete agua y ya tiene agua hidratada bueno, pues mira, es una tontería como la que o conmigo o quiero hacer la radio en colores pues otra tontería pero si nos dice una idea que más o menos pueda tener viabilidad hacemos el plan de negocio conjuntamente y luego le apoyamos le mentorizamos como se diga eso en el desarrollo si es posible pues le damos datos de algunos business angels inversores, etcétera pero con la sensación de que usted lo vaya a cabo o sea, no me maré diciendo pues eso yo que también tengo una moto y un puño no, no inventes usted una cosa que no esté inventada y ahí pues díganos primero el plan de negocio lo hacemos conjuntamente le regalamos este trabajo y en el seguimiento que puede ser un par de meses pues también eso sí tendrá que acoplarse al horario nuestro a que tengamos una disponibilidad en cada día o cada semana o lo que sea porque vamos como no va a ser pagado va a ser gratuito pues tendrá usted que acoplarse a eso eso está ofrecido ya de antemano ahora y al revés incluso si algún parado quiere hacer de mentor pues nada si integran este vamos a decir un mini equipo que vamos a hacer y también que demuestre que es un buen mentor que sabe más o menos manejar un negocio emprendedor y que pueda haber también gente que esté incluso en activo en el tema de las aplicaciones para el teléfono móvil ahí hay un camino increíble y cada día sale una aplicación nueva yo no sé hacerla en nuestro equipo hay una persona que sabe hacerlo pero está todo el día full time con su trabajo porque trabaja por una empresa informática hacer páginas web si es que hay 50 sitios donde haces tú mismo la página web gratis pues bueno le ayudamos a crear su página web con estos que hay que son pues en el binio o no sé cómo se llama hay 50 aplicaciones que pues el wordpress también te permite hacer una página web gratis no hay que tener 50 millones de euros para hacer una página web hay 50 pues 50 mil posibilidades de hacer cosas y mira si manejas es un wordpress para hacer tu propia página web luego se lo puedes hacer a la tienda de comestibles a la modista que hace trajes de novia y al primo que tienes en el piso de abajo y le cobras pues un poquito por asesoría por tal lo que sea pero tienes que un ingreso mínimo mensual pero quedarte esperando que venga la subvención la paguita o el maná divino que caiga del cielo me parece que es un absurdo completo completo esa es mi forma de verlo pues Anselmo te toca cerrar bueno es que es muy complicado porque esto no se cierra ¿no? no sé si se cierra o se abre ojalá se lo cierra creo que se yo creo que vuelva a la misma primero lo primero de todo agradecerte como asociación y luego personalmente pues tu disponibilidad que además son dos veces ya que te hemos molestado pero que sea todavía más y bueno pues poniéndome en plan locutor del podcast decir a los oyentes que estamos aquí que estamos que los que nos escuchen que lo difundan que lo retuiteen o que lo hagan por lo que estén usando sabemos que no son muchos pero si tenemos un puñado de oyentes fieles pues eso darte las gracias y luego pues y te iba a decir emplazarte pero ya estás emplazado emplazarnos a todos a que esto pues cuaje no sé cómo no sé cómo pero yo creo que tiene que cuajar en una convergencia de toda la gente que estamos un poco en este en este camino lo que te ha dicho vamos a unirnos como pues mira digamos que el protagonista puede ser el podcast vosotros y que apreciamos pues eso el mentorizar ideas de emprendimiento y ver si son viables o no y que eso no le cueste nada a nadie y en este tiempo bueno pues tiempo de alguna forma tenemos algún tiempo tenemos disponible para eso pues por mí encantado ya me tenéis a vuestra entera disposición sin ningún problema muchas gracias un abrazo y muchísimas gracias una vez más por tu tiempo por tu dedicación y por haber estado con nosotros en este podcast no no gracias a vosotros siempre gracias a vosotros y encantado de este tiempo que se me ha hecho fortísimo la verdad sí a mí también y vamos a estar un ratillo y es que se nos va la hora es nuestro tema es nuestro tema exacto exacto ya son 12 años de este niño que me está gustando la sangre y la vida pero bueno es mi niño es tu niño bueno Charo pues tú crees la jefa de la última parte encantada Luis seguimos seguimos encantado un abrazo un abrazo muy fuerte a los dos igualmente adiós muchas gracias a Luis Capella por todas las reflexiones aportadas durante el transcurso de nuestra conversación cada semana en De Sentido Común un tema para comprender mejor el complejo contexto que nos rodea y hasta aquí ha llegado el podcast número 6 de De Sentido Común un nuevo podcast semanal con el que pretendemos generar un debate sobre la discriminación por razones de edad para ello conversamos con otras organizaciones con corporaciones con diferentes colectivos y con personas de distinta condición Nuestro objetivo es abordar las singularidades en distintos ámbitos legales sanitarios y profesionales que acontecen a los mayores de 50 años y que consideramos son de interés para la totalidad de la sociedad De Sentido Común el programa de 50 PIA para todos los que ya hemos cumplido los 50 y pensamos que lo mejor está todavía por llegar Nos despedimos hasta el martes próximo De Sentido Común un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para 50 PIA